hola cómo estás bienvenido a mi canal de youtube es tu reactionista de hoy o tiene reactions muchísimas gracias mi gente la verdad dios les bendiga y mil bendiciones grandemente que mi gente vámonos ahora mismo yo no voy a hablar mucho entonces vamos a hacer una reacción de una canción que sea que salió como uno o dos días atrás ok uno de los tres días atrás esta canción se llama m m primero primero vamos vamos a hacer esta cosa bien ok estamos hablando de dos artistas en esta canción uno de los artistas en esta canción yo sé quién es la otro el otro artista es nuevo para mí entonces yo sé mi gente vámonos estoy hablando de osuna osuna es uno de los mejores artistas de latinoamérica él es puertorriqueño él es puertorriqueño y tiene voz muy linda él tiene contenido bueno a mí me gusta el estilo de él él es vámonos mi gente no voy a hablar mucho el otro artista en esta canción se llama bolsa bolsa ok introducción de bolsa en mi lista es mi primera vez yo estoy haciendo una reacción de bolsa ok bolsa es panameño él es panameño ok mi gente yo estoy en panamá ciudad de panamá ahora mismo entonces si tú es un panameño que tiene talento un panameño que tiene una cualquier crea creatividad dígame en los comentarios y vamos a chatear en los comentarios porque yo puede hacer entrevista yo con ustedes para para que la gente puede ver qué tipo de creatividad tú tienes entonces ahora mismo la mi gente tenemos osuna bolsa el nombre de la canción se llama apretiato apretiato por favor dígame en los comentarios qué quieres decir con esta palabra apretaito apretaito algo que está apriete 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 vámonos mi gente ahora mismo remember to like comment and subscribe vámonos no quiere que la noche acabe no la noche no cabe hoy no esta noche es nuestra noche entonces osuna tiene letras bonitas adentro de esta canción vámonos mi gente yo entiendo un poquito de esta canción apriete es algo que está aprietando apriete como si aprietando como si no yo entiendo mi gente vámonos eso es bolsa no bolsa está ahora bolsa tenemos bolsa mi primera vez bolsa bolsa tiene una voz él es como un rapero no vámonos vámonos estoy escuchando por primera vez bolsa vámonos mi gente cuando le sube la nota quien está subiendo la nota aquí bolsa o el mujer vámonos mi gente muy interesante a mí me gusta esta canción a mí me gusta esta canción a mí me gusta esta canción a mí me gusta la me gusta tiene una tiene ritmo muy bonito ritmo de reggaetón que tiene sabor buena buena sabor ok mi gente entonces vámonos no voy a hablar mucho que vamos siempre dice dame yo te dije yo te dije yo te dije ten dame ten dame como así así y luego me gusta 4 me gusta que yo no voy a decir esta palabra me gusta que vigente dígame Bailamos reggaeton apretadito Bailamos como pegadito Como así, como así, ¿no? Más o menos Bueno, dígame en los comentarios Si yo estoy diciendo algo Si apretadito es como pegadito Algo como así Dígame, por favor Mi español es bueno Es como 99% bueno No te preocupes, mi gente Vámonos Mi gente, Ozuna siempre tiene esta cosita muy interesante en su voz A mí me gusta el tono de voz de Ozuna Tiene algo muy interesante, mi gente La verdad, esa es algo Esta combinación Bosa, Ozuna Explosión Vámonos mi gente Entonces, a mí me gusta esta canción Porque el video también Tiene muchas cosas que está pasando en este video mismo ¿Ok? Este video, mira La gente Las bailarinas también El vestido de ellos Los colores también Director ¿Quién es el director de este video? Muy buen Muy bien hecho El director Es una Wow Y wow Y wow Puede ser Yummy, yummy Yummy, yummy Música Yummy, yummy Muy buena canción aquí Tenemos Bosa y Ozuna A mí me gustó Bosa por primera vez Yo puedo decir que Bosa es un buen rapero Que él tiene talento Respeto a Bosa y Ozuna Ellos son Bueno, primera vez Escuchó Bosa Yo quiero escuchar más Músicas de Bosa Para que yo pueda Entender más Tipo Estilo de él ¿Ok? Porque ahora En esta canción Él es como un rapero ¿Ok? Muy bien hecho Bosa Muy bien hecho Ozuna Muchísimas gracias Mi gente Por tu tiempo Por tu apoyo Muchas gracias Muchas gracias Mil bendiciones Y Dios Les bendiga Grandemente Hasta luego Chao Chao Gracias por ver el video